Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe bien lo que es Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe bien lo que es Amar ¿Qué pasa? Mati Mati me da muchísima pena Hace ya un tiempo que recibimos la noticia Pero no nos atrevimos a decírtelo Humberto ¿Qué le pasa a Manuel? ¿Está herido? ¿Es eso? Creemos que está muerto No No No, 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 no es verdad No, no es cierto No, no es verdad No, no puede haber muerto No puede haber muerto Por favor escúchame Hace dos meses revisamos la lista de las vagas Y ahí apareció su nombre Renato y yo enviamos telegramas Hablamos con oficiales y con soldados Hasta que finalmente Vimos con Amadeo Corona Les confirmó la noticia a Mati No, no, no No, no No, no, eso no es cierto Hermanita No es cierto Por favor escúchame Tienes que resignarte Tienes que ser fuerte Por favor Ay no me vengas con esa palabra tonta y vacía Padre Padre La vez pasada también Dijeron que estaba muerto Y no fue así No fue cierto Padre por favor dígame que no es verdad Sixto Sixto dime algo Dime que no es cierto Además Manuel prometió volver Me lo prometió Me lo juró Me lo juraste Manuel Me lo juraste Manuel 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 Dígame que no es cierto Alberto Dígame que no es verdad Él dijo que iba a volver Toma tentecito hija Tiene que regresar Tiene que regresar Me lo prometió ¿Qué más quisiéramos todo? Todo te lo dijimos enseguida Porque tenía más esperanza Es que no puede ser que haya muerto Manuel no está muerto Me dijo que no importaba el tiempo Que tardaría Ni que tan lejos estuviera Pero que volvería conmigo Con nuestro hijo Cielo Tienes que aceptarlo No 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 Y no Nunca lo aceptaré Nunca Tiene que volver Tienes que cumplir tu promesa Manuel Tienes que cumplir tu promesa ¿Me escuchaste? Manuel También Humberto Está muy preocupado ¿Cómo no va a estarlo? Si Matilde lleva una semana Sin levantarse de la cama La noticia que recibió No es para menos Yo me moriría Si me dicen que a Humberto Ay por favor No llames a la mala suerte A todos nos da pena El dolor de Matilde Pero yo también Pasé por lo mismo Prudencia igual Y la vida sigue Aun cuando hay vacíos Que nunca se llenan Señora Augusta Señora Augusta La señora Matilde Ya se levantó Se bañó Y se arregló Ay bendita sea el cielo Gracias Dios mío Luego se puso a sacar Del ropero La ropa del patrón ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! Silvano ¡Suscríbete! 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 ¡Manuel! 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 ¡Oh mi amor! ¡Es un milagro! ¡Gracias a Dios! Te dábamos por muerto, Manuel No todavía Te vieron Sí, pero ya pasó lo que Silvano me encontró ¿Es tu papá? ¿Es tu papá? Sí Oye, es tu papá ¿Es tu papá? Sí ¿Es tu papá? 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 ¿Quieres? ¿Y ella? Creo que también Espero que no me guardes su encor No, ninguno Lo que hubo entré en Panela es cosa en el pasado Les deseo la mejor de las dichas Gracias Agradezco todo lo que hiciste por mí, Six Estoy seguro que en las mismas circunstancias te habrías portado igual Tú sabes que sí Hasta pronto Hasta pronto Vámonos Hasta luego ¿Listo, padrino? Sí, hijo Abuela negra Ven, mi amor Vamos con papá Ven ¿Listo para qué? Cuando murió mi mamá No quise darle sepultura en el monte o en cualquier otro sitio abandonado Silvano y yo trajimos sus cenizas para que descansen aquí en la capilla Si tenemos una niña me gustaría llamarla Rosario Gracias, mi amor Vamos a ver Estamos aquí reunidos Para darle cristianas de cultura a Rosario Yo la quise mucho La quiero mucho Porque encima de todo fue una persona valiente Que supo levantarse de la desgracia con honor y dignidad Si comete horrores No debemos juzgarla Ya que sólo Dios sabe si en las mismas circunstancias Hubiéramos actuado diferente Sí Fue una mujer buena Tierna Abnegada Tal vez la ignorancia y la desesperación La empujaron a hacer cosas que no debía Pero estoy seguro que su alma siempre se mantuvo limpia Lo dio todo por Por su hijo Hasta su propia vida Y eso, madre Siempre tendrá un valor inapreciable Descansa en paz Así sea Tienes tantas heridas que Pareces un santo Cristo Entonces ya no te gusto Me gustas Me encantas Y... Te adoro, Manuel Te amo La única razón por la que sobreviví fuiste tú Todos los días pensaba en ti Tuve... Tuve tanto miedo Lo sé, mi vida Lo sé Pero ya estoy aquí Dios mediante No volveremos a separarnos nunca No volveremos a separarnos nunca Oh, María Oh, María Oh, María Está muy bonito todo, pero... Ya quiero que acabe ¿Por qué? Porque... Tengo ganas de hacerte el amor Te amo Tengo tanto Tengo tanto No sabes cómo me gustas Tengo tanto Tengo tanto Me además de hacerte elישable ¿Te gusta todavía? Como siempre, más que nunca. Como siempre, más que nunca. Como siempre, más que nunca.